Así es, Fernando, y eso será porque regresará la lluvia, o mejor dicho, nos visitará la lluvia después de estar tan ausente este verano. Por la mañana esperamos chubascos ocasionales y tormentas en el extremo oriental, en la costa mediterránea y en el área del Estrecho, que serán más intensos y frecuentes a primeras horas, ambiente más soleado en el resto de Andalucía, hasta que por la tarde aparezcan esas nubes de evolución en zonas de sierra. Incluso en las del Nordeste se esperan las típicas tormentas veraniegas, atentos a un nuevo protagonista, el viento de Levante, que soplará con mucha fuerza en el Estrecho y ocasionalmente también a orillas del Mediterráneo. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas seguirán bajando, salvo en la costa atlántica y en el bajo Guadalquivir seguirán subiendo. Perdón, allí serán, como decimos, algo más altas. De hecho, Cádiz debería alcanzar los 31 grados frente a los 24 que hemos tenido hoy. En nuestro espacio del tiempo lo vemos todo con más detalle. En el peninsular han tenido hoy aviso amarillo por lluvias y tormentas. Esos chubascos no tardarán en alcanzar territorio andaluz. Como veremos ahora con detalle, afectarán al Estrecho, a la costa mediterránea y al Tercio Oriental, donde pueden ser localmente intensos. Desde mañana y hasta el domingo tendremos un nuevo protagonista, el viento de Levante, que se dejará sentir especialmente en el área del Estrecho. Con más horas hemos estado pendientes del paso de este frente, que circulaba de oeste a este de la península, dejando en su camino importantes cantidades de agua. Huesca, Zaragoza y Lerita se alcanzarán a las comarcas más orientales de Andalucía. Pero antes, que se han alcanzado hoy en puntos como el aeropuerto de Córdoba, Montoro, Andújar, Baeza o Valverde del Camino. En la costa de Más, en los próximos días, pues mañana miércoles seguirán bajando. Sobre todo, fíjense, en el nordeste de la región. Por el contrario, empezarán a subir en la costa atlántica y en el bajo Guadalquivir. Y al jueves hablaremos de pocos cambios o, como mucho, de un par de grados más. Se tratará, como ven, de ligeras variaciones y así vamos a continuar hasta el domingo. Si se están preguntando por los niveles de radiación ultravioleta, sepan que siguen siendo muy altos. Se sitúan entre el 8 y el 9 en una escala de 11, así que mucha precaución con el sol. Avanzamos en la semana y al jueves llegaremos con una situación más estable. Las pocas, activará el aviso amarillo por fenómenos costeros. Incluso en la comarca del campo de Gibraltar, las rachas máximas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Así que mucha precaución, ya que hasta el domingo no está previsto que amaine ese fuerte levante. Por el momento es todo. Se quedan ahora con el resumen del traslado de la Virgen del Rocío. Y después, cine en Canal Sur con la película Sabrina. Que pasen una buena noche y hasta mañana.